Bueno, voy a realizar este vídeo, este directo, en torno al libro de Lombardo, de Giovanni Lombardo, La estética antigua, publicado en la editorial La balsa de la medusa. Se trata de uno de los volúmenes que se han publicado en esta editorial sobre historia de la estética en el que hay tanto una colección dedicada a palabras claves, cuanto una dedicada al sistema de las artes y también a la historia de la estética, en la que sacaron, por ejemplo, el libro de Paolo D'Angelo sobre la estética del romanticismo, el de Elio Francini sobre la estética del XVIII, el de Perniola sobre la estética del siglo XX, el de Bercelone sobre la estética del XIX. El libro de Giovanni Lombardo se ocupa de la estética antigua y tiene los siguientes capítulos. El primero, la introducción se titula El orden bello y los principios de la estética antigua. Ahí trata de la intuición de lo bello, la intuición del mundo, la estética antigua y la estética moderna, el principio del orden y la gran teoría, el significado de la mimesis, el significado de la tecné y el criterio de lo prepon, el origen divino de la poesía y el consenso estético, el arte de la ficción y la ambigüedad de lo bello, la relación entre poesía y filosofía y luego un subcapítulo que llama Más allá de lo antiguo. Luego analiza la estética preplatónica, tomando en cuenta el pitagorismo, a Polícleto y el canon, el origen de la retórica y los sofistas, el moralismo estético de Aristófanes, Demócrito y la poesía atomista. Luego tiene un gran capítulo dedicado a Platón, a forma e imagen, a la crítica de la inspiración poética, al poeta como Hermeneus, a las clasificaciones sofísticas de lo bello, a la belleza antigua y la belleza moderna, a las ilusiones de la retórica, al origen del lenguaje, a la experiencia del eros y la belleza absoluta, a la relación entre alegorías y mitopoiesis, a la manía poética y la manía filosófica, a la estructura del discurso, a la oralidad y la escritura, al universo mimético y la musiqué, al arte como imitación de la imitación, también hay una tipología de las artes, la relación entre creación humana y creación divina, el hedonismo y el racionalismo, la corrección mimética y el juicio artístico. Luego dedica el tercer capítulo a Aristóteles, ahí habla de la función educativa y social de la musiqué, de la noción de catarsis en la política y la noción de catarsis en la poética, de la experiencia catártica y la experiencia mimética, de la catarsis cómica, del significado, de la tecné y los propósitos de la poética, de las formas, de la mimesis y los orígenes de la poesía, de la definición de tragedia, de la fábula trágica y la concepción organicista de lo bello, de la relación entre poesía e historia, de la peripecia y la agnición, de la fantasía y el pazos, del carácter del héroe trágico y la noción de amartía, del pensamiento y lenguaje, la relación entre dialéctica y retórica, del estilo trágico y ideal expresivo de la claridad, de la metáfora, de la expresión periódica y las partes del discurso, de la poesía ética y la poesía cómica. La cuarta parte está dedicada a la estética helenística y la era romana, la quinta a Horacio, la sexta a Longino, la séptima a Plotino. Vamos a desarrollar únicamente en este vídeo el capítulo cuarto dedicado a la estética helenística y de la era romana, que comienza en la página 169 y es un capítulo no muy extenso, pero que sí quiero tomar en cuenta para estos vídeos que estoy haciendo como complementos a las lecciones de historia de las teorías del arte. Bueno, aquí abordando la estética helenística y la era romana, comenzará por la estética estoica, y dirá Giovanni Lombardo que las reflexiones sobre estética más interesantes de la era helenística se encuentran en la filosofía estoica, fundada a comienzos del siglo III a.C. por Zenón de Citio y con una duración que puede dividirse en tres fases, la estoa antigua hasta la primera mitad del siglo II a.C., la estoa media de la segunda mitad del siglo II a.C., incluyendo todo el siglo I a.C. y lo que se llama la estoa o el estoicismo nuevo, que coincide con la época imperial. El estoicismo va a aportar numerosas contribuciones, tanto a lo que llamaríamos nosotros el desarrollo de la lingüística, cuanto a la retórica y también a la crítica literaria. En el ámbito de la lingüística, los estoicos sostienen contra el analogismo normativo de los filólogos alejandrinos la tesis de la anomalía basada en la libertad del uso y definen con espíritu igualmente anti-alejandrino una investigación etimológica orientada sobre todo que va a demostrar el origen natural de los nombres. En el ámbito de la retórica, los estoicos van a elaborar la doctrina de los tropos, introduciendo la distinción entre las distintas figuras del estilo y figuras del pensamiento, añadiendo la idea de la concisión, la sintomía, la brevitas a la lista de las virtudes elocutivas. Y en el ámbito de la crítica literaria, van a favorecer la interpretación alegórica, que permite, entre otras cosas, rescatar de la condena platónica la sabiduría de los antiguos poetas. Por lo que se refiere a la estética, el estoicismo asume el vínculo tradicional entre la experiencia de lo bello y la experiencia del bien, cuestión fundamental, como sabemos, en la teoría del arte o en la concepción del arte de carácter platónico, es decir, esa relación entre la experiencia de lo bello y la experiencia del bien o de lo bueno. En el marco de un cosmos gobernado armónicamente por una razón, logos, que tiene un carácter universal y que termina ese logos en el estoicismo por ser identificable con lo divino, es decir, con Dios. En analogía con la idea del fuego, el heráclito, el logos divino actúa sobre la materia en forma de necesidad o de providencia. Este universo concebido como un todo al mismo tiempo material y racional pone para los estoicos la felicidad al alcance de todos. Por lo tanto, para los estoicos la obligación moral del hombre es descubrirse a sí mismo, esta famosa idea del oráculo délfico, conocerse a sí mismo, pero conocerse a sí mismo como elemento, como parte material, como elemento de la materia cósmica y establecer una sintonía entre su propia razón individual y el logos, la razón universal. Por este camino llega a describirse o incluso a descubrirse la belleza del cosmos y una actitud artística que sería la actitud artística de la propia naturaleza que con su divina tecné dota al mundo de equilibrio y proporción. El arte, para los estoicos, debe imitar no sólo la previsible necesidad del ubicue et semper en todo lugar y para siempre, sino también el imprevisible impacto del ic, ec nunc, del aquí y ahora. Y aquí la importancia que cobra en el estoicismo la noción que es tanto ética cuanto estética de adecuación. Esto es prepon, decorum. Y la consiguiente revalorización que hacen los estoicos de una belleza característica e individual. Si el todo, el logos, pero también lo divino, es bello por la armonía de sus proporciones, la parte lo es también porque asume convenientemente, porque asume adecuadamente su papel dentro de esa totalidad armónica de cuya lógica como conjunto es resumen o síntesis. La parte es bella porque es el instante de contracción de lo eterno en el evento. De este modo, mientras la simetría define más bien la dimensión absoluta de una belleza que se manifiesta sobre todo en la naturaleza y en el cosmos, lo prepon, es decir, lo adecuado, define más bien una dimensión relativa que se manifiesta sobre todo en las obras y en las acciones de los hombres, siempre que éstas resulten adecuadas o apropiadas a su objeto y a su telos, a su fin. Como sugiere la relación etimológica con el verbo prepen, que significa brillar, mostrarse, de donde viene también distinguirse, convenir a, lo prepon, es lo bello que reluce sin filtros intelectuales, que quiere ser disfrutado en la inmediatez de la percepción sensible como un esplendor propio del objeto individual percibido. Esto está ligado de modo inseparable a lo que llamamos moralmente bueno y calón, si bien conceptualmente podemos definirlo como bello, en la medida en que se manifiesta como esa fulguración, como esa distinción, como ese brillo, se distingue como algo que externamente aparece y es por tanto algo que comprendemos o captamos a través de nuestros ojos. Lo prepon, dirá después Cicerón, debe ser tal que no es necesario seguir vías abstrusas para comprenderlo, sino que aparece a la vista de todos, ¿no? Ut non recóndita quadan rationing cernatur set sit in promptu. La actividad humana se integra así en el orden cósmico a través de la percepción, la aprehensión sensible de la racionalidad de la naturaleza y el artista que imite la naturaleza podrá comprender mejor los mecanismos de la creación divina infundiéndole a las obras un carácter compositivo tan orgánico que consiga en cierta medida emular la estructura artística entre comillas del cosmos. De hecho Seneca va a afirmar que es propio de un gran artífice en cerrar toda la obra en un espacio reducido es decir darle una dimensión adecuada. Por eso lejos de llevar al hombre al error el ejercicio de la musiqué puede convertirse en una eficaz propedéutica en un eficaz camino preparatorio para la sabiduría frente a la concepción platónica que descarta o que expulsa al poeta de la ciudad y ataca la musiqué aquí aparece esa dimensión digamos artístico-estética el ejercicio de la musiqué como un camino adecuado para acceder a la sabiduría. Desde luego cuando proceda de un espíritu agitado y allí donde pretenda suscitar emociones intensas como la compasión y el miedo la poesía no podrá cumplir su tarea educativa porque a diferencia de lo que pensaba Aristóteles para los estoicos estas pasiones son impulsos irracionales que atentan son irracionales porque atentan contra el equilibrio interior del hombre y no se puede por tanto encontrar en el temor y en la compasión ningún tipo de placer. Esto es interesante sobre todo porque nos permite una vez más movernos en esta cuestión de las reacciones de placer de las reacciones de miedo de la cuestión de la catarsis que se encuentran tanto en Platón formuladas de otro modo cuanto por supuesto en la definición de la tragedia de Aristóteles pero también en el encomio en el elogio de Elenas de Gorgias de Leontinos donde aparecía esa idea de la palabra seductora de la palabra que nos fascina de esa palabra que incluso nos envenena y nos intoxica y nos domina que puede producir lágrimas y que suscita tremendas emociones como vemos aquí los estoicos descartan que haya placer y que se pueda encontrar belleza y que se pueda encontrar un camino hacia lo bueno hacia el bien a través de estos impulsos irracionales de la compasión y del miedo lo que tiene que buscarse en el arte sería por tanto la armonía según los estoicos la armonía racional del alma y la poesía no puede estar dirigida como la tragedia a suscitar temor y compasión sino que la poesía nos tiene que transmitir y generar siempre en nosotros un sentimiento de alegría chará al tiempo que contribuirá a través de esa manifestación de la alegría a nuestra educación a nuestra formación un texto artístico debe dar sobre todo también testimonio de las cualidades y de la índole moral del autor y debe al mismo tiempo infundir virtud o conducir hacia la virtud a quien escucha un discurso de modo que también aquí se aceptan ciertas ideas tradicionales sobre el poder psicagógico de la música o el poder de entusiasmo el poder de entusiasmo es evidente que hay una comprensión de la eficacia seductora de las melodías que ya no sirve para obstaculizar sino en realidad para facilitar aquellos mensajes confiados a las palabras y sobre todo para elevarnos porque nos dirigen hacia la inspiración divina conocer equivale para los estoicos a someter a introyección una imagen del mundo coherente con la realidad objetiva toda cosa sensible genera en nosotros una representación mental aquí está la cuestión de la fantasía y provoca nuestro asentimiento o nuestro rechazo una fantasía que reproduzca exactamente y con total evidencia en Argueia un objeto agilizando su comprensión catalepsis o comprensio se llama una fantasía cataléptique es decir una fantasía comprensiva o más literalmente una imagen esto es una representación mental que es buena para captar para aferrar el verbo es catalanvano aferrarse una relación una relación semántica similar a la que tiene el sustantivo del grif es decir esa fantasía cataléptique sería concepto esa idea del greifen es decir esa dimensión de aferrar la fantasía cataléptique esa fantasía o esa imagen representación mental que es capaz de comprender de aferrar de captar es una fantasía que es siempre verdadera aunque la razón discursiva no pueda reconocerla en cierto momento como tal ponerse en consonancia con el mundo que es lo que busca el estoicismo significa dar a las representaciones comprensivas a esa fantasía cataléptique el consentimiento que caracteriza la actividad mental del sabio el sabio que no es otra cosa que el depositario y el difusor de la verdad la noción aristotélica de fantasía se carga de este modo de una connotación en los estoicos subjetivista que encuentra aplicaciones dice Lombardo particularmente fecundas en el plano de la psicología del arte y así se podría entender que el estoicismo es una especie de preparación para lo que va a ser el desarrollo muy posterior de la psicología del arte y este carácter se puede encontrar en Cicerón pero sobre todo aquí encontramos la intuición del papel que tiene la imaginación creativa y sobre todo el papel que van a cubrir o van a tener las impresiones sensibles cuando el artista está trabajando sobre lo que se considera el modelo ideal también el modelo interior Cicerón Cicerón va a hablar de una manera importante sobre el arte de la visualización estilística para que los receptores de los discursos puedan tener esa fantasía cataléptica para que capten rápidamente el argumento pero sobre todo es también esa idea de presentar ante los ojos del auditorio de presentar ante el espectador perfectamente lo que llamaríamos nosotros los conceptos son las técnicas de la subjectio subóculos el proceso y el procedimiento muy definido en la literatura elnística de la exfrasis es decir la descripción de una obra de arte es decir la retórica exfrástica la exfrasis esa idea de entregarse a la descripción de una obra como algo que tiene el carácter retórico pero también esa necesidad de que se consiga la fantasía aprensiva o el concepto que aprende claramente la verdad que sería como hemos dicho la fantasía cataléptica en el caso de el estoicismo hay claramente una podemos calificar así Lombardo lo dice una ética inmanentista que se convierte en una peculiar o particular revalorización de la antigua tesis sensualista ya formulada por los sofistas según la cual la belleza nace del placer de la vista y del oído esa definición de la belleza de los sofistas que es citada por Platón y también por Aristóteles el recurso formal que permite al poeta alagar mejor a su público es la síntesis o sea la capacidad de concretar en un sistema armónico no solo los requerimientos lógico-formales sino también los de orden rítmico métrico y en definitiva eufónicos y musicales de un texto por ejemplo en el pensamiento de Panecio se va a difundir el pensamiento de Panecio se va a difundir en Roma y va a tener una gran influencia sobre el círculo de los escipiones Panecio va a vivir entre el 185 al 100 antes de Cristo y va a mantener esas teorías que tienen que ver con la particularidad con lo bello particular y su disfrute sensible y como decimos sus ideas se van a difundir en el círculo de los escipiones y van a llegar en cierto sentido posteriormente a Cicerón que va a ser oyente de Posidonio de Apamea que es de hecho discípulo de Panecio y también van a llegar esas ideas estoicas hasta Horacio que va a extraer de las ideas formuladas en el estoicismo en la estoa media va a Horacio a extraer de las ideas estoicas el criterio del decorum que en cierta medida el decorum de Horacio es el principal fundamento teórico de la literatura romana desde finales de la república a los inicios del principado sin duda la retórica helenística va a ser también fundamental en esta revisión de la estética antigua y especialmente durante los siglos III III y II antes de Cristo en este momento en el que la lengua griega se expande por todo el mundo helenístico con los cambios simplificadores y las funciones propias de convertirse en una habla común un koiné dialectos en Asia menor se empieza a afirmar el gusto por un estilo elaborado por un estilo artificioso que en el siglo I antes de Cristo será llamado asiano y que va a ser contrapuesto habitualmente a lo que se consideraba la sobriedad ática el iniciador del asianismo fue Gesias de Magnesia cuyo estilo entretejido de procedimientos del gorgianismo es decir salpicado de secuencias verbales breves pero pronunciadamente rítmico atrajo las críticas de diversos escritores antiguos por Cicerón sabemos que las variedades del estilo asiano eran dos por un lado una variedad armoniosa dispuesta en frases construidas de una manera simétrica muy agradable y otra más rápida y agitada pero con una gran brillantez léxica a mitad de camino entre la exuberancia asiana y la esencialidad ática se situó la elocuencia ródica que tuvo un exponente de gran relieve en Apolonio Molón maestro del propio Cicerón por lo que respecta a la retórica de la escuela aristotélica si excluimos el tratado por otra parte importante sobre el estilo de Demetrio que puede fecharse entre los siglos segundo o tercero antes de Cristo los testimonios relativos a las teorías peripatéticas son escasos y fragmentarios a pesar de todo los tratados que en la era romana entre el último siglo de la república y el primer siglo del imperio establecen los principios fundamentales del sistema retórico antiguo son sin duda reflejo de las doctrinas post-aristotélicas para estas doctrinas post-aristotélicas el estilo la cuestión retórica de mayor importancia estética el estilo constituía una de las cinco fases de elaboración o del proceso de elaboración del discurso después de en estas fases después del hallazgo euris o en latín inventio y de la organización taxis ordo dispositio de los argumentos era necesario tomar medidas de cara a conseguir la calidad formal que era justamente el estilo lexis frasis hermeneia elocutio dictio de lo que se había de decir a esta misión colaboraba todo un conjunto de adornos relativos fundamentalmente a la expresión es decir al uso del vocabulario y al orden compositivo en el sentido de síntesis y compositio es decir a la estructuración lógico-sintáctica y al mismo tiempo al carácter rítmico-musical del discurso y del texto una vez ultimada la confección del estilo se podía entonces pasar a la fase de memorización nemme y después al recitado hipocrisis la actio o la pronunciatio la teoría de la elocución la teoría de la elocutio se plasmaba en dos doctrinas que podían haber sido formuladas según parece por primera vez por Teofrasto de Ereso que vivió aproximadamente entre el 370 y el 284 antes de Cristo este Teofrasto que era sobrino de Aristóteles y en realidad su primer sucesor como guía del peripato es decir ahí Teofrasto va a formular la doctrina de las virtudes del estilo y la doctrina de los modelos o tipos de estilo las virtudes estilísticas regulaban toda la funcionalidad intrínseca del discurso garantizando su pureza idiomática pero también la transparencia comunicativa la belleza formal entendida como cosmos o como ornatus y la concisión expresiva se valoraba muchísimo la síntesis o lo que se llamaba brevitas pero también la funcionalidad extrínseca del discurso esa funcionalidad extrínseca del discurso garantizada por medio del principio de adecuación que hemos mencionado ya en los estoicos es decir el prepon o en latín el decorum y esta es su conformidad con los ámbitos de la realidad y la experiencia en la que era llamado ese discurso a mediar pero también la sintonía con las circunstancias y con el marco en el cual el discurso era pronunciado el principio de lo prepon constituía también el fundamento de la doctrina de los tipos estilísticos que en su versión estándar preveía tres diferentes registros a través de los cuales el estilo según cada caso podía desplazarse desde un nivel básico que se llamaba ignos o extenuatus a un nivel medio mesos o mediocris de ahí mediocritas mediocre hasta un nivel elevado que sería el megaloprepes ipselos o un discurso gravis que también se calificaba sublimis sublime si bien tuvieron un origen distinto nos recuerda Giuseppe Giovanni perdón Lombardo en este libro si bien tuvieron un origen distinto las doctrinas de las virtudes y la de los géneros se volvieron con el tiempo complementario tanto es así que por ejemplo se usó la noción opuesta a la de arete virtus para designar las variedades aberrantes de los tres estilos la noción de caquia o vitium estaría en el discurso el vicio de la aridez un discurso árido que era generalmente contiguo a la sencillez estaba el vicio de la mediocridad que un discurso mediocre tendía habitualmente a la dispersión lo que en latín sería disolutum y el discurso de la grandeza podía degenerar en frialdad o ampulosidad en este sentido se hablaba de un discurso frigidum o de un to oidum o incluso un discurso timidum al constituir el momento más específicamente estético de la tractatio oratoris el estilo encontraba resultados más pomposos en la oratoria epidíctica es decir en el genus demonstrativum volcada esta oratoria epidíctica al entretenimiento del auditorio y por ello más adecuada a las soluciones formales aristotélicas es decir también había evidentemente todo el discurso vinculado con la oratoria judicial con la oratoria deliberativa pero también la dirigida al esclarecimiento de los hechos a la convicción o al tratar de convencer a los jueces a las asambleas y que tendía a ser un discurso necesariamente más sobrio y que tenía que tener siempre presente la fuerza persuasiva de los argumentos había un paralelismo entre las funciones de los discursos y los efectos de los estilos y qué tipo de elaboración tenía que tener cada uno de ellos la sencillez pretendía convencer al auditorio cuando se tendía hacia la sencillez a través de la demostración ahí era fundamental probare et docere es decir probar y adoctrinar o enseñar la mediocridad tenía que ver con una búsqueda de conquistar o un interés o una necesidad de conquistar al auditorio mediante el placer delectare y conciliare deleitar y conciliar mientras que la grandeza asociada al discurso gravis al megaloprepes ipselos es decir el discurso sublime el discurso de la grandeza tendía a dominar al auditorio mediante la conmoción en este sentido se hablaba de flectere o movere de un remover pero también de un trastornar la clasificación de los estilos tenía un fin didáctico pero también un fin valorativo los maestros se servían de estas clasificaciones oratorias para enseñar a los aspirantes a convertirse en escritores de la palabra o gente que manejaba el arte de la palabra correcta afinada y persuasiva y también era fundamental analizar el canon de la oratoria eso que era el canon de auctores y mitandi que se ejemplificaba una y otra vez también analiza Giovanni Longardo el papel de Hermágoras y Demetrio en el siglo segundo antes de Cristo desarrollar su labor el más célebre maestro de la edad helenística que era Hermágoras de Temnos aproximadamente viviría en torno al 150 antes de Cristo autor de un tratado peri stasion esto es un tratado sobre las posiciones argumentativas en el que se clasificaban con fines didácticos las posibles actitudes posiciones staseis de un abogado en una causa mediante una tipología de las posibles controversias y un repertorio de las estrategias argumentativas correspondientes el éxito sonrió durante mucho tiempo durante siglos a las escuelas que tomaron esta retórica y esta retórica de Hermágoras se va a extender a través del periodo helenístico y romano había que habituarse había que habituar a los aprendices del arte de la oratoria a preparar con gran cuidado el tema de un discurso y esta doctrina implicaba entre otras cosas una cierta eficacia hermenéutica que contribuía a abuzar la capacidad a identificar y clasificar los contenidos de las obras literarias esto es lo que se fueron también desarrollando como los famosos ejercicios preparatorios el pro gimnasta que introducían a los jóvenes en la retórica adiestrándoles por ejemplo en la fábula pero también en las anécdotas de carácter moralizante en la descripción de lugares en la exfrasis en la descripción de obras de arte pero también en los discursos en forma de personificación o también en los elogios y también en los juicios comparativos el primer tratado completo al respecto de estas formas o estos ejercicios preparatorios se debe a Helio Teón que vivió en Alejandría en el siglo primero antes de Cristo pero parece que estas prácticas formativas a través de la retórica tienen un carácter más antiguo uno de los más famosos discípulos de Aristóteles fue nos recuerda la página 188 de este libro que estoy leyendo y comentando de Giovanni Lombardo la estética antigua publicado en la Balsa de la Medusa uno de los más famosos discípulos digo de Aristóteles fue Demetrio de Falero que vivió aproximadamente entre el 360 al 280 antes de Cristo un estadista filósofo y orador que se dice gobernó con sabiduría Atenas del 317 al 307 antes de Cristo de ahí Demetrio de Falero pasó a Alejandría donde según se cuenta colaboró en la fundación de la mítica de la famosa Biblioteca de Alejandría Demetrio de Falero parece que tuvo una vasta producción que fue fiel a las doctrinas peripatéticas y se interesó por la ética la historia la crítica literaria y por supuesto la retórica los críticos posteriores vieron en el estilo de Demetrio de Falero una especie de comienzo un síntoma del declive de la oratoria ática y Cicerón dice de él que era hábil Demetrio de Falero más para entretener que para emocionar a quienes lo escuchaban nos han llegado con su nombre un tratado titulado Peri-Hermeneias esto es sobre el estilo que está muy marcado muy lastrado empapado de aristotelismo y por ello es fácilmente atribuible a un maestro peripatético de gran prestigio como lo fue el propio Demetrio diversos indicios nos muestran que este tratado fue tal vez redactado por un maestro diferente desconocido a quien finalmente se le ha identificado como Demetrio como sucede también con el famoso tratado Peripsus sobre lo sublime atributo a Longino pero que también hay muchas discusiones sobre su autor el Peri-Hermeneias de Demetrio nos ofrece una clasificación de los tipos de estilo es decir de los caracteres lexeos basadas ya no en el tradicional esquema tripartito que contempla un estilo medio entre dos opuestos sino en un insólito esquema cuatripartito que entre los dos extremos un estilo elevado y otro sencillo sitúa otro vigoroso y otro que califica de elegante y admite que con la excepción de los dos irreconciliables polos de la grandeza y de la simplicidad expresiva los otros tipos es decir esos tipos del vigoroso y elegante pueden combinarse entre ellos para así enriquecer la gama de lo que se calificarían como los tonos formales del texto aquí esta versión cuatripartita de los genera di Kendi se mantendrá en otros tratadistas antiguos pero solo en el Perihermeneias de Demetrio se nos proporciona una exposición completa de los mismos por lo que puede decirse así lo advierte Lombardo que este es un documento de gran utilidad de cara a la reconstrucción de las teorías retóricas post-aristotélicas el tratado este tratado del Perihermeneias está concebido con una función con una finalidad claramente didáctica es decir es un texto muy pedagógico está dedicado a jóvenes que habían superado la fase elemental de su preparación y consta de dos partes una breve introducción general a las técnicas de la prosa rítmica con atención especial al estilo periódico y un amplio examen de los cuatro tipos de estilo y sus correspondientes aberraciones es decir ese momento en el que degenera cada uno de los estilos el estilo elevado el carácter megaloprepes es un estilo que según este tratado del Perihermeneias de Demetrio ese estilo elevado se pervierte para convertirse en un estilo frío el estilo elegante puede llegar a arruinarse según Demetrio porque se convertiría en algunas ocasiones en un estilo afectado el estilo sencillo puede derivar o caer en un estilo árido y finalmente el estilo vigoroso es un estilo que puede tener tendencias si se vuelve un estilo viciado a convertirse en un estilo desagradable cada estilo es examinado tanto desde el punto de vista del contenido cuanto del léxico y la síntesis es decir de la disposición verbal nos recuerda a Lombardo que Demetrio no hace referencia explícita a la doctrina de los tres estilos pero polemiza con todos aquellos que sostienen que a la hora de caracterizar la grandeza como algo vigoroso y la sencillez como algo elegante vigor y elegancia supongan una única vía entre los extremos de la profusión exceso o la penuria verbal excluye que entre la sencillez y la grandeza pueda generarse un estilo expresivo medio en el que se encuentra en su lugar tanto la elegancia es decir una sencillez tendente a amplificarse hasta la grandilocuencia como el vigor en tanto grandilocuencia tendente a simplificarse en la sencillez para el vigor y elegancia son caracteres del discurso de pleno derecho de este modo a la idea de un estilo intermedio resultado de un compromiso entre la sencillez y la grandeza sucede aquí una idea de una pluralidad de estilos retóricos mixtos que cooperan con los cuatro caracteres básicos para enriquecer el arco cromático del texto desde el punto de vista estético el aspecto más interesante de este manual de Demetrio es el concepto de vigor expresivo la palabra deinotes fuertemente marcada por matices por así decirlo casi dice Lombardo pre-burqueanos es decir que la descripción de ese estilo de ese vigor expresivo como deinotes vinculado a la palabra griega deinós miedo lo que produce miedo lo que produce temor lo que es demasiado impresionante pues la dimensión de el deinotes tiene aquí un carácter casi pre-burqueano porque aparece asociado ese estilo con la oscuridad y el terror la deinotes pretende el estilo expresivo pretende impactar emotivamente al espectador e implicarlo en una experiencia psicológica no muy diferente de aquella otra descrita en la teoría de lo sublime atribuida a Longino el siguiente subcapítulo del libro de Lombardo está dedicado a la estética literaria en Roma y Dionisio de Alicarnaso y comenzará diciendo que la propensión a reflexionar sobre el significado de la poesía se manifiesta en la cultura romana ya en los comienzos de la actividad literaria de hecho la literatura latina nace caracterizada por una derivación respecto a la cultura griega y por su consciente aprendizaje de la misma es decir reconoce la literatura latina el prestigio de la literatura griega y extrae de ella modelos dignos de ser aprendidos y vueltos a usar en la lengua de Roma los poetas claramente conscientes de su oficio y firmemente convencidos de la importancia de la tecné no dejan de analizar lo acontecido en la literatura griega y sobre todo hay toda una tradición en cierta medida articulada en torno a la obra de Calímaco que se difunde a partir del año 73 antes de Cristo cuando en Roma estaba activo el poeta griego Partenio de Nicea que va a influir sobre un grupo de jóvenes literatos a quienes Cicerón irónicamente pone el nombre de Neoteroi o Poetae Novi es decir los poetas a la moda y ahí va a tener un gran caldo de cultivo el gusto de Calímaco o una poesía culta y refinada muy sobria en su arte contraria a la grandilocuencia épica y proclive a los asuntos ligeros e intimistas de la lírica o a las rarezas mitológicas del poema erudito fuera del ámbito de estos neotéricos es decir de estos poetas a la moda no todos los poetas del siglo I antes de Cristo profesan ese culto a Calímaco ese calimaqueísmo ortodoxo Lucrecio por ejemplo somete la elegancia formal a las exigencias didácticas de su gran poema filosófico el de Renatura tan importante cuando es redescubierto en el Renacimiento y los escritores de la época augustia asumen la tutela tanto de los arquégetas o sea los iniciadores griegos de los distintos géneros literarios como del estilo alejandrino siempre en función de sus propias personalidades creativas y de su sentimiento de la romanidad por otra parte dos teóricos muy importantes de esta era van a ser Dionisio de Alicarnaso y Horacio que conciben la imitación como una provechosa emulatio de sus modelos la relación con los exemplaria graeca con los ejemplos griegos no era una mera práctica tosca del plagio una mecánica forma de la copia sino que la exemplaria graeca el ejemplar o la ejemplaridad de lo griego era un dice Lombardo adecuadamente un ejercicio maduro de intertextualidad estaba dirigido a un lector instruido capaz de apreciar las voces de la polifonía de un texto que al declararse precisamente deudor de otros textos afirmaba así su originalidad ya que repitiendo la fórmula de Seneca el rétor hoy en día eleva casi al lema las poéticas que se convierten en juego de las alusiones y el gusto por el reconocimiento Seneca evocaba en sus propias páginas siempre una página de otro y eso lo hacía la retórica de esta época no para cometer un plagio un robo sino para tomar abiertamente prestado algo con la intención de que aquello prestado fuera descubierto not subripiendi causa set palan mutanti oc animo ut velet agnosci en Roma alrededor del año 30 a.C. Dioniso de Alicarnaso estudiará el contenido de los textos y la relación entre ethos y pazos pero da privilegio o le da más importancia al análisis estilístico y como si fuera dice Lombardo un moderno auscultador de los pálpitos tonales pretende Dioniso de Alicarnaso capturar la entonación propia de cada autor en una especial aura expresiva que descubre el valor estético de la obra de cara al reconocimiento de este valor no puede sin embargo ayudarnos otros criterios que no sean los criterios según Dioniso de Alicarnaso técnicos y racionales es decir hace falta un talento crítico al que Dioniso de Alicarnaso llama sensibilidad irracional es decir un a lo gos a escesis es decir es interesante como aquí aparece esta idea de álogos a escesis una estética sería la traducción más directa alógica o irracional y esta sensibilidad irracional a escesis sensación es lo que hoy llamaríamos nosotros en términos modernos una especie de primera manifestación del gusto el lugar desde el que cabe recabar las cualidades de un escritor es para Dioniso de Alicarnaso fundamentalmente la orquestación verbal es decir la síntesis o nomatón a la que Dioniso dedica su tratado más famoso la belleza de un texto se ve garantizada no sólo por la hermosura de los vocablos sino también por la organización de los mismos y esto puede ser tal que incluso las palabras ordinarias en absoluto rebuscadas cuando se vean sabiamente dispuestas compuestas armónicamente en un todo puedan alcanzar esas palabras el grado de poesía Dioniso distingue tres tipos de armonía o sea de síntesis la que califica como sobria caracterizada por un periodo austero y conciso separada por fuertes pausas ajena a cualquier autocomplacencia retórica o soberbia retórica tendente a lo ya fuera de uso y de aire antiguo la pulida basada en la profusión melódica de la elocutio en una musicalidad briosa y movida en la búsqueda de la ufonía indefinitiva de todo lo que llamaríamos hoy una suerte de barroquismo del estilo y finalmente la mixta en la que es fundamental el equilibrio perfecto entre los dos tipos anteriores proponiéndose como una mezcla de armonía austera y de armonía elegante el siguiente subcapítulo lo va a dedicar Lombardo a Vitruvio al que califica como el arquitecto filósofo Marco Vitruvio Polión fue dice Lombardo el testigo fiel del clasicismo augustio y es el autor del único tratado completo en torno a un arte visual que nos ha legado la antigüedad es su famoso texto de arquitectura escrito entre los años 25 y 30 antes de Cristo y dedicado a Augusto de arquitectura pretende elevar el arte de la construcción a la dignidad por otra parte ya reconocida esa dignidad por Barron de una disciplina liberal integrando en el plano práctico de la obra del opus el plano teórico de la rationatio es decir de la racionalización los 10 libros de los que consta el tratado de arquitectura no se limitan por tanto a hacer una lista de prescripciones técnicas relativas a los materiales a la construcción de los edificios religiosos militares públicos y privados a la hidráulica a los relojes solares y a las máquinas que lo hace sino también se aborda ahí Vitruvio abordar la formación del arquitecto y también mucho más importante el estatuto teórico de la actividad arquitectónica en homenaje al modelo ciceroniano del intelectual enciclopédico esto es el intelectual versado en distintos campos del saber y capaces de fundir praxis y reflexión Vitruvio anhela un arquitecto que esté alimentado por estudios filosóficos y en este sentido un arquitecto que tenga sentido de la humanitas según este ideal de la humanitas que parece en cierto modo sustituir el urbanismo por la urbanitas y también vincular constantemente la arquitectura con la retórica por eso incluso las secciones más especializadas de su de arquitectura se ven animadas constantemente en el texto de Vitruvio por un clarísimo y enérgico interés teórico ya que tienden siempre a explicar no tanto cómo se ha construido cuanto cómo se debería construir el culto eclecticismo del arquitecto filósofo hace difícil o incluso vana dice Lombardo la tentativa de precisar con certeza cuáles eran sus fuentes Vitruvio se declara deudor de toda una serie de tratadistas griegos de quienes no tenemos hoy sus obras el más famoso fue quizá Hermógenes de Alabanda en el siglo segundo antes de Cristo pero no oculta haber aprendido sus doctrinas en el marco de un sentimiento de síntesis que parte de un patrimonio tradicional pero pretende en realidad procurar una nueva institutio es decir Vitruvio quiere crear un nuevo fundamento al oficio de constructor así habla de nuevas instituciones comparare y esta nueva institutio prevé también que la actitud filosófica del arquitecto se explique a través de su gusto estético de hecho para él para Vitruvio construir bien significa no sólo cumplir con las exigencias de estabilidad firmitas y de funcionalidad utilitas sino también la exigencia de la belleza venustas de ahí la formulación de los seis principios que han de garantizar precisamente esa belleza esa venustez del producto arquitectónico y los seis principios para Vitruvio son la ordenación la disposición la distribución la simetría la euritmia y el decoro esto es ordenación ordinatio dispositio disposición distributio distribución simetría euritmia y el decor el decoro la ordenación la disposición y la distribución conciernen sobre todo al valor técnico y estructural de cierto producto por lo que tienen un valor esas nociones principal o más decididamente práctico mientras que la simetría la euritmia y el decoro hacen referencia a un valor perceptible al significante y por tanto tienen un valor más claramente estético la ordinatio en griego taxis gobierna las relaciones cuantitativas entre las partes de un edificio la dispositio diácesis en griego asegura una solución tradicional una solución perdón racional a los problemas relativos por ejemplo al costo de la obra a su ubicación y a su fin la simetría es la conmensurabilidad de las partes esto es y esto es fundamental la correspondencia armónica calculada sobre la base de la unidad de medida el módulus entre los elementos particulares que componen el edificio y el edificio entendido como un todo y es esa unidad de medida es esa simetría a través del módulos es esa unidad de medida la que garantiza la belleza objetiva de la construcción arquitectónica la definición vitruviana de eurritmia próxima a la de simetría no es dice Lombardo demasiado brillante aquí la tenemos dice así la eurritmia es un gracioso aspecto y apariencia conveniente en la composición de los miembros de un edificio la hay continuamos con vitruvio cuando su altitud se proporciona a la latitud y la latitud a la longitud y en suma cuando todo va arreglado a su simetría probablemente dice Lombardo vitruvio pretende referirse a esas ligeras distorsiones en la perfecta mensurabilidad matemática que aún sin comprometer el equilibrio estructural del conjunto son necesarias como sabemos para crear una ilusión óptica y cierto efecto en quien observa un edificio la eurritmia hace referencia por tanto en vitruvio a la belleza de un edificio desde el punto de vista subjetivo de su percepción en un sentido general el decor esto es el decorum en griego el prepon indica como sabemos la adecuación de una cierta forma a un cierto contenido en el ámbito de la arquitectura tal noción sirve también para definir tanto la apropiación de un edificio a su función pero también su estatio es decir su ubicación en el sentido del griego de mástimos es decir la colocación convencional por ejemplo el templo de Júpiter que se tiene que colocar sobre un espacio alto pero también la concordancia entre los componentes y el conjunto e incluso la analogía mimética entre los elementos de la composición y las cosas reales de modo que se garantice el carácter antibarroco de las formas artísticas también obedece al decor el simbolismo religioso de los órdenes arquitectónicos de modo que el austero orden dórico celebra divinidades viriles como Minerva Marte o Heracles mientras que el refinado orden corintio adorna divinidades florales como Venus Flora o las ninfas y el orden jónico mezcla la seriedad y la elegancia y refleja la naturaleza ambigua a través de divinidades como Juno Diana o Baco puede decirse por tanto que la vieja identidad entre belleza y proporción inspira también el pensamiento estético de Vitruvio la pregunta no sólo como la presenta no sólo como categoría específica sino también como tema general con el nombre latino de comoditas que es el calco exacto de la palabra simetría común a los seis principios teóricos y capaz de facilitar la relación entre la arquitectura y las demás artes sobre todo con la analogía que va a establecer entre la arquitectura y la música de hecho cuando habla de acústica teatral Vitruvio va a asumir la doctrina del musicólogo Aristosemo de Taranto y establece este parangón entre armonía musical y arquitectónica que se volverá a encontrar en León Batista Alberti y que influirá muy significativamente en las teorías y en las visiones renacentistas del Ars Aedificandi bueno llevamos ya 52 minutos y hemos hecho este mínimo repaso sobre las teorías estéticas estoicas y también las que van a ir apareciendo en el mismo y en el periodo romano y hemos terminado viendo a Dionisio de Alicarnaso y también hemos hecho una pequeña aproximación a Demetrio de Falero y por último a las teorías arquitectónicas de Vitruvio y lo vamos a dejar aquí continuando en otros vídeos hablando de la estética antigua y sobre todo ocupándonos en otro momento tanto de Horacio cuando haciendo también una necesaria aproximación a el tratado sobre los sublime de Longino y por supuesto a la concepción del arte que se encuentra en Plotino pero aquí termina este directo que como decimos llevamos 50 minutos a la concepción